5 arriba, siempre todos juntos a un lado Sean muy divertidos, 5 abajo, hagamos una fiesta 5 adelante, vamos todos ¡Hey! 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 Colquemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 1, 2, 3, 4, 5, 5 1, 2, 3, 4, 5, 5 A todos aquí nos divertiremos ¡Hi, 5! ¡Animales! Estamos felices siendo animales Estoy orgulloso de ser Como un pavo real moveré mis plumas Como un ratón silencioso seré Salto como pantera y fuerte como un león Terco como mula, asusto, tiburón Como delfín iré nadando Y ser como flamenco Planer como al corno, correr como un dingo Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Y me dan ganas de estar pateando Como caballo yo haré Puedo ser como gallina y agitar mis alas Y si me escondo no me encontrarán Como rana saltar o cocodrilo mascar Un cerdo yo haré Como halcón voy a mirar Como un pato caminar, una jirafa toncerá Como canguro y un canto no harás Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Hola soy Carla Hola soy Cortis Hola soy Kimi Hola soy Jen Hola soy Sean Y juntos somos Hi-Fi ¿Quieren ser un gato conmigo? Soy un gato especial Salgo a caminar Silenciosa seré Nadie me sentirá Mi refresco es Muy dulce y frío Mi ronronear es lo mejor Estoy jugando a ser un gato muy especial Y ese gato especial va a ser una bebida especial Tengo mi libro de recetas especiales Un poco de hielo Jugo de naranja Fresas frescas Y una licuadora Los ingredientes perfectos para una bebida especial ¿Qué me hace cosquillas? Oh es lana Me encanta jugar con lana Te atrapé Miau 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 Oh mis fresas frescas No debí ponerme a jugar con esa lana ¿Dónde están mis fresas? Mmm Fresas Miau Fresas Oh ¿Cómo llegaron aquí? Y este es un bol mucho más grande que el que tenía antes ¡Qué bien! Mejor hago mi bebida antes de que desaparezcan La receta dice que hay que comenzar con una taza de hielo molido Una taza de hielo bien helado Ahí está Ahora una taza de jugo de naranja Sí, todo junto en la licuadora Luego una, dos tazas de fresas En este jarro caben Una, dos tazas Bueno Voy a poner Una Dos tazas De fresas En la licuadora Mmm Pero todavía me quedan muchas fresas frescas Creo que haré un jugo de fresas extra grande Porque a este gato le encantan las fresas Ahora se mezcla todo Ya está Oh Una bebida deliciosa en un super bol de gato ¿Y eso? Un vaso ¿Quién lo dejó ahí? Qué suerte que hice bastante bebida de fresa Listo Dos bebidas muy especiales Perfecto Mmm Miau Mmm ¡Qué bien! ¡Perdón! ¡Mai, mai! ¡Mai! Círculo Triángulo Rectángulo Círculo Círculo Rectángulo Cuadrado Yo cuidaré a mi mascota fiel Cariño y comida Yo le daré Kitty es muy fiel Mi amiga es Y siempre será mi mascota fiel Esta es Kitty Esta es Kitty Mi mascota favorita A veces le gusta que le acaricie la cabecita Así O que le haga cosquillos en el cuello Y en la barriguita Yo cuidaré a mi mascota fiel Cariño y comida Yo le daré Kitty es muy fiel Mi amiga es Y siempre será mi mascota fiel Kitty es una gata feliz Está ronroneando ¡Mai! 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 ¡Perdón! ¡Mai! ¡Mai! ¡¿Qué? ¡Mai! ¡Mai! ¡Abajo! ¡Quietos! ¡Siéntense! ¡Oh! ¡Perros traviesos! Trato que sus perros se sienten, pero no me obedecen. ¡Siéntate! ¡Oh! ¡No hay caso! ¿Qué pasaría si los llamo uno por uno? ¡Aquí, Kimmy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Perfecto! ¡Ahora siéntate! ¡Bien, bien! ¡Oh! ¡Ahora es tu turno, gran perro Sean! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Siéntate! ¡Quieto! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ahora tú, perrita Jen! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Por fin bajo control! ¿Oyeron eso? ¡Perros que cantan! ¡Todos suenan diferente! El perro Sean tiene un ladrido grave. La perrita Jen tiene un ladrido intermedio. Y la pequeña Kimmy ladra muy agudo. ¡Mis perros cantan muy bien! ¿Podrían ser famosos? ¡Los perros cantores! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacer como yo, famoso ser! ¡Uh! 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 ¡Cómo un perro canta! ¡Uh! 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 ¡Como un perro ladra! ¡Uh! 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 ¡Como un perro aulla! ¡Uh! 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 ¡Tienes que moverte! Y un perro estrella ser Esto es fantástico, mis perros y yo seremos famosos Vendrán personas de todo el mundo a escuchar cómo cantan estos perros Y cuando todos vengan, también tocan instrumentos ¡Wow! Esto es increíble, seremos muy famosos ¡Cantemos una vez más! Vamos tú puedes hacer como yo y famosos ser Como un perro canta Como un perro ladra Como un perro aúlla Tienes que moverte y un perro estrella ser ¡Sí que tienen energía! Si hay perros cantantes, también hay loros bailarines, ¿no creen? Debo practicar mi rutina de baile ¿Quieren bailar también? Si bailar tú sabes Si lo haces como yo, una estrella tú eres ¡Uh, uh, uh, uh! Canta como un loro ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias a todos! ¡Wow, wow! ¡Woo, wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Woo, jaj, ja! No mires, Chini, o vas a arruinar la sorpresa Está bien, Jen ¡Sorpresa! Es un Chini-móvil Un auto para salir a pasear ¡Fantástico! Un Chini-móvil ¿Podemos salir ahora? ¿Qué te parece un paseo a la luz de la luna por el parque? Para ver a nuestros amigos animales Un paseo a la luz de la luna, ¡qué buena idea! Aquí vamos, rumbo al parque Un luz de luna, me gusta pasear Con la linterna, iluminaré Oye, oye ¿Quién está ahí? ¡Uh, uh! Y viene de ahí ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! No puedo ver, es un búho marrón Que me mira a mí ¡Hola, búho marrón! ¡Uh, uh! ¡Hola! Soy yo, soy yo ¡Uh, uh! ¡Adiós, búho! ¡Uh, qué emocionante! Veamos qué otros animales podemos encontrar, Chini Con luz de la luna, me gusta pasear Con la linterna, iluminaré Oye, oye Oye, oye ¿Quién está ahí? Ribbit, ribbit Y viene de ahí Ribbit, ribbit, ribbit ¡La puedo ver! Una rana es Que me mira a mí ¡Hola, ranita verde! Ribbit, 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 ribbit ¡Salta, salta, ranita verde! Veamos qué animales allí en este árbol, Chini Con luz de luna, me gusta pasear Con la linterna, iluminaré Oye, oye ¿Quién está ahí? Critch, cratch, critch, cratch Y viene de ahí Critch, cratch, critch, cratch, critch, cratch ¡La puedo ver! ¡Una cerigüeya! Que me mira a mí ¡Hola, señor cerigüeya! Creo que lo asustamos, Chini Él me asustó primero cuando hizo No hay nada que temer Siempre que no nos acerquemos mucho Es hora de volver a casa ¡Fue fantástico, Jen! ¡Fue fantástico, Jen! Ni, 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 ni Hola, soy un murciélago y cuelgo cabeza abajo Soy un gran murciélago, les quiero contar Cuelgo de mis patas porque así yo quiero estar ¡Está anocheciendo! En la noche los murciélagos como yo despiertan ¿Les gustan mis alas? Solo en la noche a mí me gusta volar Frutas muy jugosas ahora yo voy a buscar Los murciélagos son muy divertidos Duermen de día colgados cabeza abajo ¡Ya es de día! Y ya saben lo que debo hacer ¡Buenas noches amigos! Uno, dos y tres ¡Claro, laro, la, 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 la! Había una vez dos pequeñas zarigüeyas Eran hermanos, se llamaban Nick y Gus Nick y Gus eran dos pequeñas zarigüeyas Trapiezas y eran muy, pero muy curiosas Oye, Nick Aquí estoy Está amaneciendo Hora de dormir Hay que regresar a casa Sí, lo sé, pero ¿No sería mejor estar despiertos todo el día para ver cómo es? Sí, quedarnos despiertos Sí Oh, oh, tendremos problemas Nick y Gus son animales nocturnos Normalmente duermen en el día y están despiertos de noche Y no todo lo contrario Oye, Gus Dime, Nick Siempre he querido saber cómo es la casa de un ser humano por dentro Ven, vamos a ver Entonces Nick y Gus entraron en una casa de humanos para mirar No puedes estar cansado, Gus Todavía queda mucho por ver No, para nada Dicen que aquí hay un árbol muy frío y mágico que está lleno de comida ¡Ahí hay uno! Oye, Nick Qué desorden, miren Son un par de zarigüeyas muy traviesas Nick y Gus se estaban divirtiendo solos en la cocina Entonces, Gus recordó algo que mamá zarigüeya les había dicho Oye, Nick ¿Recuerdas que mamá nos dijo que hay cosas humanas que están despiertas en el día? Creo que los humanos les dicen niños Oye, si yo viera un niño allí Lo tiraría al suelo y le haría cosquillas Sí, eso Y si yo viera un niño le haría ¡pú! Para asustarlo En la casa vivía una niña que no estaba acostumbrada a ver zarigüeyas traviesas en la cocina ¡Ah! ¡Zarigüeyas! ¡Ah! ¡Una niña! ¡Corre! Los hermanos zarigüeyas corrieron tan rápido como pudieron de regreso a su hogar Ahí los esperaba mamá zarigüeya ¿Dónde han estado los dos? No los he visto durante todo el día ¡Oh, oh! Bueno, creo que no podrán salir a divertirse esa noche Se ven muy cansados La niña a menudo buscaba a las zarigüeyas intrusas Pero nunca más regresaron a su casa Los niños humanos dan mucho miedo Oigan, despierten Tenemos que ir a cantar una canción ¡Sí! Estamos felices siendo animales Estoy orgulloso de ser Como un pavo real moveré mis plumas Como un ratón silencioso seré Salto como pantera y fuerte el coñón Cerco como mula y absurdo tiburón Como delfín y nadando Y cerco como flamenco Planer como alcorno, correr como un tringo Hay animales dentro de mí De que los libres, libres al fin Correr por la selva, correr por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí De que los libres, libres al fin Correr por la selva, correr por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí De que los libres, libres al fin Y me dan ganas de estar paseando Como un caballo, como un caballo yo haré Puedo ser como gallina y agitar mis alas Y si me escondo no me encontrarán Como rana saltar, o no podría avanzar Un cerdo yo haré, como el convo voy a mirar Como un pato caminar, una jirampa tú serás Como un canguro y un canto no hará Hay animales dentro de mí De que los libres, libres al fin Correr por la selva, correr por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí De que los libres, libres al fin Correr por la selva, correr por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí De que los libres, libres al fin Hay animales dentro de mí De que los libres, libres al fin